¡Muy buenos días! Bienvenidos a una nueva clase virtual. Sí, bienvenidos. Bueno, en el día de hoy, antes de empezar nuestra clase virtual, le traemos un lindo y hermoso video sobre los colores primarios. ¡Veamos! ¡Amiguitas, amiguitos! ¡Me encantan los colores! ¡Y a mí, y a mí! ¡Vivan los colores! ¡El mundo está lleno de colores! Sí, Mon. Los colores están en todas partes, por todos sitios. Pero, ¿a qué no sabéis que todos los colores salen de mezclar solo tres? ¿Cómo? ¿Solo tres? Sí, Lupito. Solo tres. Y como son los tres primeros, los llamamos los colores primarios. ¿Colores primarios? ¡Exacto! Entonces, deben ser unos colores muy, pero que muy importantes. Sí, Lupito. Son los más importantes. ¿Quieres saber cuáles son? ¡Claro, Mon! Pues, los colores primarios son tres. Atentos. Un color primario es... el rojo. ¡El rojo! Es un color muy bonito, que está en las rosas, las mariquitas y en las fresas, por ejemplo. Otro color primario es... el azul. El azul es el color del mar, del cielo, de las ballenas y los guacamayos. Y el tercer color primario es... el amarillo. El amarillo es el color del sol, de los plátanos, los pollitos y del limón. Amiguitos, amiguitas, repasamos. ¿Cuáles son los colores primarios? ¡Sí! Los tres colores primarios son... Rojo. Rojo. Azul. Azul. Amarillo. Amarillo. Estos son los tres colores primarios. Rojo, azul y amarillo. ¿Y sabéis que si mezclamos estos tres colores, podemos tener todos los colores del mundo? ¿De verdad? ¿Todos? Sí, Lupito. ¡Todos, todos! ¡Guau! ¡Parece magia! Los tres colores primarios son... Rojo. Rojo. Azul. Azul. Amarillo. Amarillo. La magia de los colores. Hasta pronto, amiguitos. Gracias por descubrir los colores primarios con nosotros. ¡Adiós! 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 ¿El video? ¡Sí! Estuvo muy lindo. En este video aprendimos sobre los colores primarios. Vamos a recordarlos. Amarillo, azul y rojo. Rojo. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy, Ma? Bueno, Ma, en el día de hoy vamos a colorear tres objetos con los colores primarios. Amarillo, azul y rojo. Entonces, Ma, ha llegado el momento de trabajar. En nuestra actividad de hoy vamos a colorear tres objetos de color amarillo, azul y rojo. Aquí tenemos un cambur que lo vamos a pintar de color amarillo. Tenemos una camisa que la vamos a colorear de color azul. Y tenemos un tomate que lo vamos a colorear con el color rojo. Muy bien. Comenzaremos con el cambur. El cambur lo vamos a pintar de color amarillo. Comenzamos a colorear y a colorear. Coloreamos poco a poco la banana o el cambur. Muy bien. Luego que hayamos coloreado los tres objetos, nos va a quedar de la siguiente manera. Como pueden observar, cada objeto tiene los colores primarios amarillo, azul y rojo. Y esta va a ser la actividad a realizar el día de hoy. Esperamos que les haya gustado la actividad. Recordemos los colores primarios, amarillo, azul y rojo. ¿O qué más? Entonces, nos vemos en una próxima clase virtual. ¡Chao! ¡J 무� EThisrararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararara